Guiones y guionistas, capítulo 596. Hoy vamos a ver cuáles son los tipos de MacGuffin que podemos utilizar para impulsar nuestra historia. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del misterioso mundo de los guionistas y el engalloso arte de los guiones. En el episodio anterior vimos qué es un MacGuffin. Bueno, pues en este vamos a profundizar más en el tema analizando los diferentes tipos de MacGuffin que hay. Esto seguro que nos va a dar muchas ideas para ver cómo podemos utilizarlos en nuestras historias y guiones. Pero antes, recordaros como siempre que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas si acaso esa es vuestra intención. Porque, bueno, no todo el mundo que escribe guiones quiere ser guionista profesional porque realmente cada vez hay más productos que necesitan un guión. No solamente las películas y las series, sino que, bueno, pues gracias al storytelling podemos contar historias en redes sociales. Pues si tienes una newsletter, en la newsletter, en tus vídeos corporativos. Bueno, yo qué sé, grabamos vídeos ahora para todo, los movemos por el teléfono, por todos los sitios y cuando escribes algo con un guión tienes más oportunidad de ganar la atención del público. De hecho, aquí hay cursos de guión de redes sociales, hay cursos de storytelling, cursos de copywriting que te ayudan a eso, a contar historias en este tipo de medios. Porque, bueno, tenemos ya 90 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas. De hecho, hoy está surgiendo un curso nuevo, el curso de guión de autoficción, que hoy subimos la primera clase, en el cual vamos a ver cómo podemos contar historias en las que nosotros estemos presentes, que salgamos nosotros, cada uno con su nombre, por ejemplo, pero que no sean biográficas, porque lo que vamos a ver en este género, en este curso que habla de un género, un género literario, pero que también lo podemos utilizar, como veremos en el curso, para contar películas, contar cortometrajes, es cómo mezclar elementos de la realidad con elementos de la ficción, dejando a los espectadores con la intriga de qué será cierto, qué no será cierto. Bueno, este curso de guión de autoficción es un curso muy curioso que seguro que os encanta y os da muchísimas ideas, pues eso, para hacer un corto, para hacer un largo, para hacer una serie, lo que quieras, porque, bueno, vamos a ver que hay ejemplos de series, que hay ejemplos de películas a lo largo del curso. Bueno, nos vamos ahora con los tipos de MacGuffin que podemos ver, ¿no? Bueno, el primero de ellos sería el MacGuffin pegajoso, que es la traducción del Clean Guy MacGuffin, que, bueno, os voy a leer un pequeño texto, muchos de estos tipos de MacGuffin los he sacado de una web, una web que se llama tvtropes, creo, tvtropes.com, que, bueno, ahí te habla de muchos tropos que hay, pues eso, en los videojuegos, en los guiones de películas, de series, en literatura, no muchos recursos narrativos que se pueden utilizar. Bueno, os voy a leer un pequeño texto para que intuyáis qué es esto de MacGuffin pegajoso. Y dice así, ¿Cuántas veces has arrojado un anillo mágico a las profundidades del océano y cuando regresas y te tomas un buen rodaballo para el té? Ahí está. Y es de, lo dice Nanny Ogg en las hermanas Wright. Y claro, este es un MacGuffin que no persigues, ¿no? No es el típico MacGuffin que, como vimos en el episodio anterior, tú vas persiguiendo todo el rato, pero no lo persigues porque ya lo tienes y te pasa justamente todo lo contrario, que no puedes deshacerte de él. Es un MacGuffin que no se puede quitar, perder, regalar, enterrar, arrojar al océano, volar por los aires o separar de su propietario de ninguna manera. O sea, por lo general, no es un MacGuffin inteligente ni sensible, pero está ligado al personaje para bien o para mal, ¿no? Hasta que la muerte los separe o, bueno, o de otra manera. Este MacGuffin se puede encontrar en cuentos de hadas, ¿no? Sobre todo estos que tienen como una especie de profecía autocumplida, ¿no? Y entonces, claro, los personajes se pasan toda la historia intentando deshacerse de este objeto, de esta historia, de esa cosa que les provoca la maldición, ¿no? Y ella, bueno, pues va volviendo continuamente, ¿no? Y si aparece este MacGuffin pegajoso en una serie, bueno, pues vemos varios episodios donde el personaje se está intentando deshacer de él continuamente para poder llevar una vida normal. Incluso podría tener éxito, ¿no? Un par de veces se va deshaciendo de él, pero de repente todas las circunstancias logran que los dos vuelvan a estar juntos, porque, claro, de lo contrario, ya sabemos que no habría conflicto, no habría show, no habría espectáculo, ¿no? Algún ejemplo de este tipo de MacGuffin es cuando el objeto es muy relevante para la trama, ¿no? Por ejemplo, la mancha accidental de un lápiz labial que no se puede limpiar, ¿no? Y tenemos aquí al protagonista intentando quitársela todo el rato para que no le pillen y le van, pues eso. Vemos un ejemplo de este MacGuffin, el click, ¿no? En el click, la película esta de Adam Sandler, bueno, pues hay una especie de control remoto universal que se lo dan al personaje principal, ¿no? Y, claro, luego él al principio encantado, ¿no? Porque puede ir hacia el futuro, pero al darse cuenta del efecto perjudicial que esto puede tener en su vida, intenta deshacerse de él solo para que vuelva a aparecer de inmediato a su persona, ¿no? Lo tira a la basura y lo vuelve a agarrar. Lo tira más lejos afuera, solo hace que aparezcan sus bolsillos, en los pantalones, en la cabeza, ¿no? Mientras se quita más prendas de vestir. Y luego ya se le ocurre otra idea. Y ahí es el momento, en esa escena tan graciosa, en el que Michael Newman le dice, ah, sí, me quitaré la ropa, entonces, ¿qué es? Y Morty, ¿no? El otro personaje le dice, yo no haría eso si fueras tú, solo queda un lugar para que aparezca, ¿no? Como diciendo, bueno, si no vas a tener ropa, te va a aparecer en otro lado y, bueno, a lo mejor no te gusta tanto, ¿no? Otro ejemplo sería el anillo úrico del Señor de los Anillos, ¿no? Podría considerarse este tipo de McGoofy, ¿no? Porque el propio libro te señala que, incluso si se arroja al mar, eventualmente encontraría el camino de regreso a la civilización al obligar a algunos peces a comérselo. Y si se le entierra bajo una montaña, roería la mente de la persona que supiera su paradero. Y, claro, esto en la película se lo explica muy claro. Te dicen que el anillo no se puede destruir excepto dentro del monte del destino. Y al anillo tampoco puede ser custodiado, enterrado o perdido nuevamente. Es decir, que siempre llamará a la persona más cercana para que lo posea y no pueda ser resistido por mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, su objetivo final siempre es volver a su creador. O sea, es como que vuelve, 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 lo pierdes, va y viene, pero alguien lo va a encontrar, desenterrar, pero va a volver al creador. El segundo tipo de MacGuffin es el MacGuffin falso, el fucking MacGuffin. Fucking, escrito como fuck, de fake, no fucking. Bueno, yo os leo otro pequeño texto, este lo dice Tavoá en la película Moana. Dice, Uff, ya veo, ha cogido un percebe y lo ha cubierto con algas bioluminescentes, como una distracción. Y esa es la clave, esa es la clave. Cuando alguien quiere un dispositivo de trama importante, hay un truco que es hacer una réplica del objeto con la intención de engañar al oponente, haciéndole creer que el falso es el verdadero MacGuffin. Claro, el efecto de este objeto falso puede variar. Hay veces que destruye al villano cuando intenta usarlo o incluso le da al héroe ese objeto misterioso que estaba tratando de conseguir. A veces simplemente no hace nada en el absoluto. Lo ideal es que la existencia del MacGuffin farsante se establezca de antemano y se hará algún esfuerzo para explicar por qué el villano no se da cuenta inmediatamente de que es un farsante. Porque claro, esto siempre podríamos utilizarlo de dos formas, suspense y sorpresa. Que de repente pues eso, hablan al final el MacGuffin y se den cuenta que no está, pero es mucho más interesante ver cómo en este caso como cuenta Moana pues de repente el protagonista hace la trampa y da el cambiazo y hace este falso MacGuffin y luego bueno, pues como el villano por lo que sea no se da cuenta del MacGuffin y entonces bueno, se va liando cada vez la cosa un poco más. Y ahí se le ve pues eso, que el intento del protagonista tiene su éxito. Claro, si el MacGuffin está dentro de un contenedor distintivo, algo que se ve, dicho contenedor solo es importante porque tiene el MacGuffin dentro, ¿no? Es muy probable que ocurra que este recurso narrativo funcione incluso como señuelo. O sea, el MacGuffin es, pues eso, ese maletín, aunque han sacado dentro el dinero o lo que sea, el maletín te funciona como MacGuffin porque todo el mundo va a pelear por ese maletín, aquí tampone, tal, 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 aunque dentro no haya nada. O sea, el propio maletín se convierte en MacGuffin, el propio envoltorio, no lo que hay dentro, ¿no? Porque la gente está peleándose por ese maletín, ¿no? Con lo cual, esto también lo vemos muchas veces en películas, ¿no? Que, bueno, pues le sacas el contenido y el propio maletín se convierte en eso, en el señuelo. Por ejemplo, en Indiana Jones y la última cruzada, el verdadero santo grial está escondido entre una tabla de falsificaciones y Elsa le presenta a Donovan uno de los falsos griales lo que lleva a su muerte, ya que beber de un falso grial es mortal, ¿no? Ese sería un ejemplo, ¿no? De unas malas consecuencias de haber hecho este falso grial, ¿no? Por ejemplo, en la primera película de Misión Imposible el protagonista entrega uno de los dos discos y luego le convence a su rival de que el que le entregó era falso, por lo cual lo tira y, bueno, una vez que ya que el rival sale de la habitación lo recoge de la basura y revela que después de todo era real, ¿no? Aquí es un juego de falso McGoofin con doble giro, ¿no? No, no, este es el falso, le convence que es un McGoofin falso y luego era el verdadero, ¿no? Sería como inverso, ¿no? O, por ejemplo, en la película Ronin ahí los protagonistas intentan robar un maletín plateado, ¿no? El maletín es el McGoofin. Bueno, pues la primera vez que intentan robarlo resulta ser un señuelo con una bomba dentro ya que uno de su equipo ha cambiado el verdadero, ¿no? Le han hecho ahí el falso McGoofin. Lo que pasa es que el líder hay un momento donde se da cuenta justo a tiempo cuando la pintura plateada fresca sale de su mano, ¿no? Se da cuenta que es falso, ¿no? Que lo han pintado. Esto en este tipo de películas funciona muy bien, ¿no? El falso McGoofin. El tercero sería el McGoofin desmantelado o Dismantelt McGoofin. Os leo un pequeño texto también para que lo entendáis. Esto es del cómic de la película B y dice así, Profesor, obviamente eso también lo dejaré aquí con... Deja, es lógico para el dispositivo, así que lo dejaré, lea, lo dejaré y dice el profesor, No, lo siento, pero el impulso es demasiado fuerte. Separaré la tarjeta perforada en siete piezas y las esconderé en lo profundo de siete mazmorras infestadas de monstruos distribuidos por todo el país. Dile eso a cualquier grupo de gente que venga a pedirlo. Y esa es la clave del McGoofin desmantelado, partirlo en cachitos, ¿no? Y separarlo por ahí, ¿no? Claro, esta es una forma común de multiplicar las tramas, ¿no? Los personajes van a dividir este poderoso artefacto que se utiliza muchas veces este artefacto antiguo que se usó para derrotar al malo en partes y los separan en partes y los distribuyen por todo el mundo con la premisa esta de es que es muy peligroso para volver a usarlo, con lo cual mejor los separamos en cachitos, ¿no? Luego ya, cuando el malo levanta la cabeza unos años después, los héroes deben partir para volver a montar dicho artefacto. En términos un poco más generales, alguien divide un objeto importante en partes y las almacena en diferentes lugares. Cualquiera que quiera poseer el objeto deberá recuperar y recombinar todas las piezas. Por ejemplo, en Star Wars, en el episodio 7, El despertar de la fuerza, hay la resistencia por un lado y por otro lado el imperio galáctico reorganizado, están buscando un mapa que lleva a la hora solitario Luke Skywalker, que está por ahí perdido, ¿no? Bueno, pues el piloto de la resistencia, Poeet Daremont, recupera el mapa, pero finalmente se descubre que el mapa está incompleto, que no aparece en ningún sistema estelar conocido y hacia el final la sección restante del mapa se encuentra dentro de R2D2 que está apagado, ¿no? Bueno, pues ahí estaba el mapa pero estaba incompleto, un cachito por un lado y otro cachito por otro. Hay veces que puede desarmarse porque posee una voluntad malvada propia este elemento y es como, bueno, lo separo en cachitos, ¿no? Lo típico del, bueno, pues como hace el botón este de la bomba atómica, ¿no? Se supone que en muchos sitios hay un maletín que tiene que tocarlo dos personas, ¿no? Para que de repente uno si se vuelve loco y no quiere tocar el botón, bueno, pues no explote todo sino como que tenga que tener dos o tres personas el botón a la vez, ¿no? Para tocarlo. Otras veces también puede desarmarse porque hay una buena posibilidad de que el mal lo tomara en el presente, ¿no? Pues te vienen los malos y porque vienen los malos a por el cacharro pues los separo en cachitos para que no lo, pues eso, para que no lo utilicen. Por ejemplo, una película antigua del año 1943 que se llama The Phantom, bueno, pues ahí, cuando la ciudad perdida de Zoloft fue abandonada y la población se dividió en siete grupos, cada grupo tomó una parte del mapa para que la ciudad permaneciera perdida hasta que los grupos se reunieran. Y como comenta uno de los personajes, eso no funcionó tan bien. A lo largo de los, a lo largo de los siglos varios fragmentos del mapa cayeron en manos de extraños y al comienzo de la historia el profesor Davidson ya los tiene todos excepto uno. Hay veces que si el artefacto ensamblado tiene propiedades mucho más fuertes y útiles se debe a la bonificación del conjunto. Es decir, que el todo es mayor a la suma de las partes, ¿no? Por ejemplo, en este universo de Marvel las seis gamas del infinito que se han introducido a lo largo de las películas son excepcionalmente poderosas por sí solas. Pero cuando todas ellas se colocan en el Infinity Goblet permiten al usuario borrar la mitad de toda la vida en el universo con un chasquido de sus dedos. ¡Pam! Bueno, pues en Avengers en Infinity War Thanos hace exactamente eso y Avengers Endgame revela que los destruyó para evitar que alguien deshaga sus acciones, ¿no? y los Vengadores se ven obligados a viajar en el tiempo y reunir versiones anteriores de las gemas para armar un nuevo guante y deshacerse ese chasquido, ¿no? Volver otra vez el mundo a como estaba antes, ¿no? Otras veces se pueden multiplicar las tramas paralelas si las piezas terminan en manos de diferentes personajes mientras las buscan, ¿no? Pues eso, como que cada uno de los personajes tiene un cachito, ¿no? Un cachito del este, ¿no? Y uno consigue uno, otro consigue otro y, bueno, vas abriendo por ahí distintas tramas. A pesar del nombre del recurso narrativo, ¿no? Este objeto desmantelado podría ser un McGoofin o no, ¿no? Claro, si al objeto hace algo después de volver a ensamblarlo, muchas veces no es un McGoofin y si la trama se trata de volver a montar el artefacto pero luego no tanto de usar sus poderes, entonces sí puede ser un McGoofin. Por lo menos desde la versión más clásica, ¿no? Que ya vimos que había distintos niveles y hay veces que realmente el objeto no tenía nada de uso al final, era solamente para impulsar a los personajes y otras veces, como en el uso de McGoofin que proponía Josh Lucas, sí, sí, era un objeto luego muy importante. El cuarto sería el McGoofin recuerdo, el memento McGoofin que es cuando un objeto que es la encarnación o representación de la relación sólida y feliz entre dos personajes o de un recuerdo o de un periodo importante en la vida de alguien. A veces es tan obvio como una pieza de joyería como por ejemplo un anillo de compromiso o un anillo de boda o un vídeo de la boda o una fotografía de un ser querido o una reliquia apreciada, también puede ser una nota de amor o simplemente un pequeño regalo un peluche por ejemplo ese talismán de oro azteca de la primera película de Piratas del Caribe que lo deja de ser la típica baratija de un huérfano que Elizabeth le quita a Will pero para él es muy importante porque es el recuerdo de quién eran sus progenitores que luego en la historia tiene mucha importancia que él sepa quién era su padre. También puede ser a lo mejor un lugar como la casa de la infancia o el mercado favorito de la esquina o un edificio antiguo imbuido de recuerdos conmovedores o incluso una ciudad entera. ¿Te recuerdo? Este recuerdo puede representar parejas románticas, amistades profundas, relaciones familiares o incluso conexiones esotéricas. Cualquiera que sea el artículo y cualquiera que sea la naturaleza de la relación existe una forma simbólica pero muy real de sincronización entre el makufi el recuerdo y la relación. Por ejemplo, en Inception Cobb usa un trompo como tótem que solía ser el tótem de su difunta esposa que se llamaba Mal. Claro, ese cacharrito luego sabemos que era de su esposa y bueno, pues ahí está ese valor sentimental en la película. Estos elementos normalmente tienden a dar mucha exposición y en lugar de ser verdadero el makufi pueden desempeñar un papel central en la trama pero también tienden a ser a veces bastante desafortunados por lo cual si un personaje se deshace deliberadamente el objeto es porque es chatarra y si tú tienes por ejemplo pues eso algo que para ti simbólicamente es un objeto maravilloso esa carta de amor tal y luego ese otro personaje llega de un momento tira esa carta a la basura pues porque ya está en otras historias y ya esas cartas de amor antiguas pues se da cuenta que no valen para nada pues claro si tú te enteras que le ha tirado pues te rompe el corazón por ejemplo Rodman esa frase en Ciudad O'Kane que ya vimos que era un ejemplo de McGoofi claro la gente intuye durante la obra que la palabra se refiere a ese amor desaparecido porque Rodman quiere decir capullo pero claro al final nos enteramos de que es un trineo de juguete que era la propiedad de él cuando era niño y que lo que hace es simbolizar esa infancia perdida hay veces que cuando los los padres de un personaje no están brillan por su ausencia o son completamente desconocidos como veíamos en el ejemplo de Will de tesoro del Caribe bueno pues ese tesoro que el personaje lleva con ellos es probablemente un tipo específico de McGoofi recuerdo esa baratija de la trama del huérfano que es huérfano que no tiene padres pero que tiene ese pequeño símbolo que utiliza como por ejemplo ese reloj de Palphysion que hay realmente sí que parece el típico recuerdo de que está ahí para simbolizar el respeto de Butch por su padre su abuelo por su bisabuelo bisabuelo que lo mantuvieron uno tras otro pero realmente podría decirse que la persona más importante en la historia del reloj es el tipo que se la trae el artillero de la puerta el que se lo da es decir quien el abuelo de Butch le da el reloj y le pide entregárselo a su hijo al padre de Butch porque claro ese tipo no tiene ninguna conexión con la familia de Butch nunca antes le había conocido al abuelo pero mantiene la promesa y lo que te lo que te indica eso claro es que ese reloj no es un símbolo de honor y lealtad familiar sino de hacer lo correcto independientemente de las consecuencias cuánto cuesta por eso luego en Butch cuando llega el momento ahí donde realmente pues el tipo ve como sudomiza al otro hace lo correcto vuelve para atrás y hace lo correcto y le salva la vida al otro que le quería matar a él pero le salva la vida porque eso es hacer lo correcto y por último vamos a ver el McGoofin fatal porque hay veces que el McGoofin que todo el mundo ha estado buscando se vuelve más mucho más o incluso menos de lo que parece a veces es mejor perder la carrera para obtenerlo especialmente cuando poseer el McGoofin resulta tener consecuencias fatales y bueno para aquí tenemos que hablar obviamente de la saga de Indiana Jones que está repleta de ejemplos de este tipo repleta de McGoofin pero también repleta de McGoofines fatales porque esto se puede desarrollar de varias maneras hay veces que el héroe está a punto de obtener el objeto solo para que el villano se lo arrebate y pague el precio es un McGoofin pero tiene ese elemento peligroso y al arrebatárselo el villano pues él se come todo este tipo de peligro por ejemplo las piedras de Sankara de Indiana Jones y el templo maldito que no son letales para la mayoría de las personas pero Mola Rand descubre que su toque sagrado lo quema lo que hace que caiga en picado hacia su perdición cuando intenta atrapar una mientras cuelga de una cantilada y luego por eso el propio Indy entrega la piedra al pueblo que originalmente la poseía en lugar de devolverla al museo para su fortuna y gloria dice no esto vamos que vuelva a su sitio hay otras veces donde puede haber habido una advertencia críptica sobre el costo de lograr el McGoofin en este caso que se espera que el héroe decifre su significado justo antes de que el villano encuentre el objeto y entonces bueno pues hay un héroe pragmático un héroe práctico podría mantener la boca cerrada y dejar que el villano selle su propio destino y se muera por malo y un héroe más noble pues intentará advertir al villano cuidado que es peligroso que tal solo que bueno el villano ya sabemos cómo funciona y va a utilizar esa psicología inversa va a pensar que le van a estar engañando y va a tomar el objeto de todos modos por ejemplo en Indiana Jones y la última cruzada el santo grial otorga vida eterna y curación para los enfermos y heridos sin embargo como prueba de carácter se guarda en una habitación llena de copas muy variadas y aquellos en una búsqueda del grial deben elegir entre una de ellas y beber de ella si eligen mal dará como resultado que el bebedor envejezca varios miles de años en unos pocos segundos y se descomponga en polvo o sea que es un un McGoofy bastante bastante peligrosa además cualquier intento de sacar el verdadero grial de las instalaciones provocará un terremoto que imposibilitará abandonar el lugar donde se encuentra el santo grial hay un momento donde él saca en picado hacia la muerte cuando se niega a dejar de intentar recuperar el grial y casi sufre el mismo destino pero se salva cuando su padre cuya vida se ha pasado persiguiendo el santo grial le dice que lo suelte para él se da cuenta de decir no más importante tu vida que ese santo grial que es peligroso bueno en este podcast hemos visto cinco tipos de McGoofy seguro seguro que una de las ideas de McGoofy te ayuda a contar tus propias historias muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas hasta pronto y Gracias.